Porque con el fútbol pasa otra cosa, todos jugamos al fútbol, todos quisimos ser, algunos pudieron, otros no, pero está esta cosa de agarrarme al que le pasó. Entonces yo soy maladoniano porque Diego, Diego era Dios, y Messi, Messi un pecho frío. Y lo dice un tipo que si no le dan la sube no puede tomar un bondi y no se revela. Pero esto también tiene mensaje. Entonces yo tampoco me puedo enojar solo con el tipo que contesta de esta manera. Porque él recibe, 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 recibe. Flaco, sacame campeón. Yo no lo vi campeón. ¿Cómo sacame campeón? Es increíble. Y él, no existís. O ya no los teníamos enfrente. Porque ahí viene la otra. El cómo no servía. Con esto redondeo. Muy bien, el cómo, ¿a qué voy a la cancha? A la fiesta, macho. Esto es una fiesta. Mirá, ¿qué maneja la fiesta? Los ladrones. En la Argentina la fiesta lo manejan los ladrones. Mirá. Eh, Rusia, a vos no te viene nada bien. No, 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 no. Te estoy diciendo que es lo que veo. A ver, juega el Barcelona. En la Argentina levantan todos unos cuadraditos con los colores de Cataluña. Qué boludo. Y unos giles. Y qué ordenaditos. Mirá, qué prolijidad todo. Sí, flaco, porque esto es lo de Cobra. La fiesta está ahí abajo. Tiran 350 paredes por partido. Esa es la fiesta. Nosotros no. Nosotros tenemos al revés. Entonces cualquier cosa es posible. Se deteriora todo. Y el futbolista está en el medio de todo eso. Y el futbolista está en el medio de todo eso. Y el futbolista está en el medio de todo eso. Y el futbolista está en el medio de todo eso. Y el futbolista está en el medio de todo eso. Y el futbolista está en el medio de todo eso. Y el futbolista está en el medio de todo eso. Y el futbolista está en el medio de todo eso. Y el futbolista está en el medio de todo eso. Y el futbolista está en el medio de todo eso. Y el futbolista está en el medio de todo eso. ¡Gracias!